¿Cómo sabes el grupo? ¿Se parece con un buen momento de escribirlo? Digo a que no lo pienses. ¿Sabes qué día es mañana, verdad? Lo glorias, soy algo de un final. Ojalá pudiera despertarlo. ¿Sigues creyendo que esto es un momento? ¿Sabes? Todo el procedimiento en mi mente. Esto supondría que yo no soy fe. Lo siento. ¿Qué es lo que me imagino? ¿Sigues solo soñar con los jóvenes? Sí, pero tú estarás loca para soñar conmigo. Supongo que sí. ¿Tú sabes en qué? Se parecen un cuerpo y un escritor. Diga que me lo piense. ¿Tú sabes en qué? ¿Se parecen un cuerpo y un escritorio? Deja que me lo piense. Diga que me lo piense. ¿Tú sabes en qué? ¿Se parecen un cuerpo y un escritorio? Deja que me lo piense Sabes qué día es mañana, ¿verdad? Día gloriosa, no lo he olvidado Ojalá pudiera despertarme ¿Sigues creyendo que esto es un juego? Claro ¿Qué es lo que yo creo en mi mente? Eso supondría Que yo no soy rey Lo siento ¿Qué es lo que yo creo en mi mente? Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.